Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el día de hoy, Arias de mi vida, Arias de mi corazón, intenta enfrentar tus dificultades económicas, por favor, pero ser más objetivo. Tienes que tomar las medidas necesarias sin caer en la desesperación, porque eso es lo que te sucede a ti, caes en la desesperación. Mira, hay personas cercanas que traen noticias reveladoras, entonces esas noticias reveladoras tienen que ver con un dinero, algo que pensabas que no lo ibas a cobrar o que no te iban a pagar ese trabajo, y mira, llega de repente, qué bueno que lo puedas tener, porque así vas a salir de ciertas dificultades, hay que ser determinante, ¿no? Disfruta, disfruta la vida siempre y cuando sanamente, ¿no? Mira, no te descuides en tu alimentación, que llevo por ahí ciertas cosas con la alimentación que te va a estar dañando muchísimo tu estómago, a veces comemos a muy altas horas de la noche, comemos frío, entonces llevamos como un ritmo de vida muy acelerado. Hoy te digo que la apariencia es muy importante, no quiero decir que con eso es que estés así sobrepeso ni nada de eso, pero sí cuidarnos un poco, ¿no? Hacer un poco de ejercicio y esto te va a ayudar a que elimines toxinas, que elimines todo lo negativo, que te desestreses un poco también, porque la casa está así como muy estresante, y cuando esto sucede es también por la falta de amor y de sentimientos que no están como muy claros, ¿verdad? La televisión más abierta que nunca.